Llevo algunas, ya quizás meses, dos meses ya casi, que el Señor me ha estado llevando en un mensaje, en una palabra, en una dirección. Pero me gustaría partir diciendo esto, lo dije en la predicación anterior, pero me gustaría recordarlo. Es tan importante saber que en esta iglesia hay un hombre de Dios y que hay una palabra que se ha puesto para usted y para mí en este año, una palabra de lo nuevo y de lo inimaginable, que es la palabra que el Señor ha puesto en el hombre de Dios, que sabemos que tiene una palabra fiel y verdadera que se le ha dado el Espíritu a cada uno de nosotros. Y yo me considero, así como decía en esta conversación de Pablo y Apolo, me considero que soy el que riega, el que está regando la semilla, el que está dándole ánimo. No vengo a cambiarle la visión, no vengo a darle otra visión, sino que lo que vengo a hacer en esta mañana a través de su Espíritu Santo es poder animarlo, animarlo con esta palabra. De decirle, hay una semilla plantada. Lo nuevo y lo inimaginable de Dios se puede hacer este año realidad en tu vida. Esa es la palabra que está plantada en nuestro espíritu, en nuestro corazón para este año. Y las circunstancias pueden ser muy adversas, pero la palabra de Dios es más grande que toda circunstancia. Y esa palabra está en tu vida, en tu familia. Pero tenemos que regar esta palabra. Tenemos que hacer que esto se haga una realidad en nuestra vida, que nos vaya llenando, que vaya llenando nuestro espíritu. Y es por eso que durante ya varias semanas he estado compartiendo esto de cambiar nuestra forma de pensar. Cambiar nuestra forma de pensar para cambiar nuestra forma de vivir. No podemos vivir toda la vida de la misma forma. Y aunque tu vida sea buena, no te pueden mantener en eso. Porque lo bueno de hoy no va a ser lo bueno para mañana. Por eso que la Biblia habla de este de gloria en gloria. Vamos creciendo como la luz de la aurora, que van a aumento hasta que el día es perfecto. Y claro, hablar de perfección es algo muy grande y quizás algo muy difícil de alcanzar. Para usted y para mí, imposible. Para usted y para mí, es imposible alcanzar esta grandeza de Dios. Porque sabe cómo lo debemos hacer aferrados a Él, aferrados a Su palabra, aferrados a esta palabra que nos da vida cada día, cada mañana. Entonces, en esta transformación de nuestro entendimiento, en la transformación de nuestra mente, en la transformación de nuestros pensamientos, es cuando vemos a Dios involucrado en nuestras vidas. Es cuando ves a Dios involucrado en tu familia, en tu trabajo, en lo que tú estás desarrollando, ves a Dios involucrado. Nuestro Dios creador, tan grande, se ha fijado en estas vasijas de barro y le ha puesto un poder dentro. Eso es lo que hemos estado compartiendo. Hemos estado hablando de esta palabra de la transformación. Cuando nos acercamos a Cristo y cuando lo reconocemos como nuestro Señor, como nuestro Salvador, cuando nos bautizamos y reconocemos públicamente de que Él es nuestro Dios, que Él es nuestro Rey, pasa una cosa. Nuestros pecados son borrados. Tus pecados son borrados. Eres limpio. Eres salvo. Eres completamente limpio. Pero hay algo que no se transforma en ese preciso instante, sino que es un proceso. Te lo recuerdo, es un proceso. La mente es un proceso. No cuando conociste a Cristo, tu mente cambió así de la noche a la mañana. Es un proceso a través del conocimiento de su palabra. Es por eso que es tan necesario conocer las Escrituras. Es por eso que es tan necesario que cada día leamos su palabra, escuchemos su palabra, escudriñemos las Escrituras. Porque nuestra mente va a ir cambiando a través de nuestro conocimiento, a través de la palabra de Dios. Y por eso que este es un punto un poco crucial. ¿De qué nos llenamos? ¿De qué se llena nuestro espíritu? ¿De qué se llena nuestro corazón? ¿Qué estás consumiendo día a día? ¿De qué te estás llenando? ¿De qué estás llenando esa vasija? ¿Te estás llenando de los problemas que están sucediendo cada día? ¿Te llenas de las circunstancias que ves con tus ojos naturales? ¿De qué te estás llenando? ¿Te estás llenando de muchos matinales? ¿Sabes que yo lo compartí hace ya quizás más de un mes atrás? Y un día me quedé viendo un matinal. Y estaba ahí viéndolo. Y de repente pasó mi espíritu. Yo dije, había predicado sobre esto. Y en mi espíritu empezó a pasar, ¿por qué lo estoy haciendo? ¿De qué me sirve? ¿Qué me llena? De hecho me empecé a sentir como extraño, así como decir, ¿de qué me sirve esto para mi vida? ¿En qué te llena? Hay cosas que tú, porque no te voy a decir qué, pero hay cosas que tú vas a entender porque el Espíritu Santo está en ti y te va a hacer entender, ¡hey! Esa amistad, ¿en qué te está ayudando? ¡Ey! Eso que estás haciendo, ¿en qué te hace fortalecer tu vida, tu espíritu? Hay cosas que tenemos que dejar. Hay cosas que tenemos que apartar de nuestra vida porque nuestro espíritu se tiene que ir llenando día a día. Necesitamos de la llenura de Dios. ¿Cuántos necesitan de la llenura de Dios? ¿Cuántos necesitan de su Espíritu Santo en ustedes? Porque hay una palabra, lo nuevo y lo inimaginable de Dios se va a cumplir este año. Y ¿sabes qué? Yo lo creo. Sí o sí va a pasar porque es una palabra de Dios que se la dio al profeta de esta casa. Y yo creo que hay hombres de Dios en esta casa. Y que si una palabra del cielo llegó hasta su corazón y la compartió para el pueblo, yo creo que es palabra fiel, real, que se va a cumplir en tu vida, en tu familia y en mi vida. Yo no sé si usted lo cree en esta mañana que se va a cumplir esa palabra. Y ¿sabes qué hablamos? Que en Primera de Samuel 10, y me gustaría recordar este versículo, Primera de Samuel 10, versículo 6 y 7. Yo les compartía la vida anterior y les decía, quizás muchas veces hemos escuchado estos versículos, pero son muy diferentes cuando se hacen carne, cuando se hacen realidad, cuando los sentimos aquí dentro en nuestro espíritu y que nos impulsan. Yo siento que la palabra de Dios nos impulsa, nos mueve. No es que solamente la lea, no es que solamente la quiero entender, sino que yo siento algo en mi interior que arde un fuego cuando la palabra de Dios está y que te impulsa, que te hace hacer cosas nuevas, cosas grandiosas, cosas que tú dices, yo no lo podría hacer. Claro que no lo podrías hacer, pero con la ayuda de Dios, como dice este versículo, dice, en este momento el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con su poder. ¿Usted lo cree? Y profetizarás con ellos y el cambio en ti será notable, pues actuarás como si fueras otro hombre. Eso tiene que notarse, eso nos tiene que pasar, eso y todo el tiempo. Esto no es que cambiaste y ahora ya estoy perfecto. Mentira, no estás perfecto. No, no, no se ha terminado en la obra de Dios en ti, sino que sigue trabajando Dios en ti. Seguimos cambiando, pero como decía nuestro pastor, cambiemos, comencemos el cambio, comencemos este cambio a través de la escritura, el poder de Dios ya está en ti. Amén. El poder de Dios ya está en ti. El cambio de Dios ahora se tiene que notar. ¿Y cómo se nota ese cambio? Es que ya empiezo a hacer lo que la Biblia dice, empiezo a que el Espíritu Santo domine mi mente, mis pensamientos, la forma, la forma de ser, la forma de vivir. Y dice, y el cambio en ti será notable, pues actuarás como si fueras otro hombre. Y el versículo 7, cuando sucedan estas señales. Yo creo que ya muchos le han sucedido estas señales. Yo creo que ya entendemos que el Espíritu Santo está en nosotros y creo que ya se ha reflejado un cambio en ti. Yo creo que ya hay cosas que uno puede decir y mirar para atrás, yo ya cambié esto, el Señor me ha ayudado, el Señor ha sido fiel. Antes tenía este carácter horrible, ahora el Señor ya no está tan horrible, está más o menos. Ha mejorado un poquitito. Pero se ha notado el cambio en ti. Y quizás antes le gritaba a los niños y ahora le hablo más fuerte. Pero hay un cambio. Es que no es tan fácil si estas cosas no suceden de la noche a la mañana, pero hay un proceso y hay un cambio. Entonces yo creo que el Espíritu Santo está en ti y está en mí. Y también creo que ya hemos podido mostrar, reflejar este cambio a otras personas. ¿Sí ustedes dicen amén? Amén. Oh, todavía no cambia nada. No, yo creo que el Espíritu Santo nos ha ido moldeando. Sí, duele. Y cuando nos raspan ahí un poquitito y cuando el Señor nos moldea, claro que duele, pero todo es para tu bien. Todo es para mejor. Pero dice, cuando sucedan estas señales, ya llegamos a un acuerdo que estas señales nos han sucedido. Haz lo que te venga a la mano a hacer porque Dios está contigo. Yo pensé que se iba a emocionar más. Yo pensé que iba a decir, sí, ya tengo el Espíritu Santo, ya he visto estas señales que el Señor ha hecho en mí y ahora todo lo que venga a mi mano para hacer, lo voy a hacer porque el Dios de los cielos está conmigo. No es una historia, no es un cuento ni un deseo bonito. Usted, por eso que quise llevarlo a esto, usted ya lo ha experimentado. Usted siente un fuego dentro de usted. Usted siente que el Espíritu Santo arde en usted. Usted siente la presencia de Dios cada día. Usted siente cómo el Señor lo guía, cómo mueve sus pasos. Y como era cinco años atrás, diez años atrás, ya no es el mismo. Usted ha visto ese cambio. Usted ha experimentado el cambio del Señor. Y muchas personas quizás ya te lo han dicho, ya no eres el mismo. Y usted tiene que decir, gloria a Dios. Sí, ya no soy el mismo. No soy la misma. Sí, ya no soy el mismo. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Pero no se quede ahí. Haga todo lo que venga a su mano para hacer. No, déjeme con mi cambio nomás. Hasta ahí estoy bien. Hasta ahí estoy bien. Yo lo decía así, me conformo con esto. No se conforme. No se conforme. Todo lo que venga a su mano para hacer. Hágalo. Porque sabe que el Señor, nuestro Dios, está con usted. Así como le dijo a Moisés, yo estaré contigo en todo momento. Esa es la promesa fiel de nuestro Señor. Yo estaré contigo en todo momento. Cuando vas a tu trabajo, yo estoy contigo. Cuando vas a la universidad, yo estoy contigo. Cuando estás peleando con tus hijos, con tu esposa, ¿sabe qué dice el Señor? Yo estoy contigo. Yo estoy contigo. En los momentos más difíciles, yo estoy contigo. En los momentos cuando te sientes desesperado y no ves la salida, el Señor te dice, yo estoy contigo en todo momento. No hay circunstancia. No hay nada en esta tierra que pueda decir, el Señor lo siento lejano. Dios está cercano. Sus ojos están puestos en nosotros. Yo estoy contigo. Romanos 1, 20. Romanos 1, 20. Dice, porque lo invisible de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina se hacen claramente visible desde la creación del mundo y pueden comprenderse por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. Para mí este es mi fundamento. Este es un gran fundamento que tengo en la vida. Dios, el Dios que tiene un poder eterno, una naturaleza divina, un Dios todopoderoso que no fue creado por nadie, sino que Él es el creador de todo. Que el que me dio la vida, que el que creó las montañas, que el que creó los cielos, la tierra. Ese Dios que se hace visible para nosotros, seres humanos, mortales, naturales, que se hace visible a través de su obra grandiosa. Se hace visible. ¿Cómo no podría decir yo que existe un Dios tan grande si las estrellas, si el universo, si el mar, si la luna, si todo el organismo tan complejo? Usted sabe que cada vez que el científico se acerca más a comprender el comportamiento de las cosas, el comportamiento del sistema solar cada vez se da y se junta más a decir esto. Es que esto no puede haberse hecho si no hubiera un Dios que estuviera en control de todo. Cada vez que nos acercamos más a intentar comprender las cosas, cada vez nos damos más cuenta que hay un Dios tan grande que está en control de esta tierra, de tu vida, de tu familia. Cada vez que intento comprender la grandeza de Dios, cada vez me doy cuenta que soy tan pequeño delante de Él. Cada vez que me acerco más a Dios, entiendo más su grandeza, pero no alcanzo a comprenderla. Cada vez que me acerco más a Cristo, mi amado, no me alcanzo a entender si fallo y si fallo. ¿Por qué me amas tanto? Es que hay un Dios tan grande en los cielos. Porque hay un Dios tan poderoso, tan admirable, tan extraordinario, que la ciencia quisiera decir que hay un Dios que no existe, pero hay algo que arde en mi corazón que hace decir que sí es real. Que sí lo siento en mi ser. ¡Oh, mi Dios es real! ¡Es real en mí! Y como dice la canción, me ha alabado con su sangre preciosa. Ese Dios creador, ese Dios tan grande de lo invisible, de lo que ha creado todo y todas las cosas, en esta mañana nos dice, no tenemos excusa. Y ese es el título del mensaje del día de hoy. No tenemos excusa. ¿Y sabes por qué no tienes excusa? Porque tienes un Dios grande. Sí, quizás lo repito muchas veces. Y quizás soy reiterativo en decírtelo. Y quizás en cada mensaje estás diciendo nuevamente, Miguel, me estás diciendo, Dios es poderoso. Sí, Dios es poderoso. Y nuevamente te voy a decir, Dios es grande, Dios es extraordinario. Dios es maravilloso. Dios lo completa todo. Dios lo complementa todo. Dios cambia tu familia. Dios cambia tu hogar. Dios cambia tu circunstancia. Dios cambia la manera de pensar. Dios cambia la manera de vivir. Dios es más grande que todo lo que vivas en esta vida. Dios es más grande. Dios es más grande. A Él adoramos. A Él servimos. Ese Dios tan grande, ¿sabes qué? Te ama. Te ama. Puedes sentir ese amor de Dios. Te ama. El que creó las montañas. ¿Sabes qué? Yo me maravillo de la naturaleza de Dios y hace mucho tiempo que hay tantas canciones que me hacen sentir su presencia cuando estoy en la naturaleza y siento su presencia porque es una creación de Dios y es por eso que tenemos que cuidar la naturaleza. No es porque seamos ambientalistas, que es un buen nombre, pero lo más importante es porque es una creación de Dios. Por eso que cuidamos el agua, por eso que cuidamos a los animales, son creaciones de Dios. Dios, más aún, tu hermano es una creación del Dios vivo, a semejanza del Dios vivo. Tu esposa es una creación del Dios vivo, tus hijos son creaciones del Dios vivo y es por eso que los cuidamos, es por eso que los amamos tanto, porque fueron creados por nuestro Dios. Dios, pero nuestra naturaleza humana siempre nos hace pensar en excusas, porque claro, hablamos de este Dios grande, de este Dios creador, pero nos preguntamos esto, pero yo ¿de dónde vengo? ¿Quién soy? ¿Cómo soy? Y esas son las preguntas recurrentes que están en nuestra mente. Y me gustaría leer en Jueces 6.15, Jueces 6.15. Pero Jehová le respondió, mi señor, ¿y cómo voy a salvar a Israel? Yo soy de la familia más pobre que hay en Manasés y en la casa de mi padre soy el más pequeño. ¿Sabes que yo veo un patrón aquí en la Biblia? Cuando Dios encuentra a Moisés, porque no es que Moisés se encuentra a Dios, Dios se encuentra a Moisés, Dios te encuentra a ti, tú no encuentras a Dios, Dios no encuentra a nosotros. Y cuando Dios se encuentra a Moisés, Moisés le dice, pero si yo, yo no puedo, yo soy tardo. Cuando se encuentra con Saúl, le dice, pero es que yo soy el más pequeño de mi familia. Cuando se encuentra con Gedeón, le dice, pero es que si yo soy de la familia más pobre y de la casa de mi padre soy el más pequeño. Y cuando Dios te encontró y te dice lo nuevo y lo inimaginable para este año, y uno dice, pero es que si yo soy de la familia más pobre y de mi familia soy el más pequeño. Me gustaría hablarle a los que se sienten así, a los que se sienten como excluidos, porque esta palabra es muy grande, porque esta palabra es muy poderosa, porque con las circunstancias que vemos, decir este año van a pasar cosas nuevas que tu mente no ha pensado, que tus ojos no han visto, que tus oídos no han oído. Pero yo soy el más pobre, pero yo soy el más pequeño. Y eso es lo que tu mente está pensando rutinariamente. Avanzas en la vida y nuevamente te vienen esos pensamientos. Yo soy el más pobre, soy el más pequeño. Pero ¿cómo es la relación que tenemos con este encuentro con Dios? ¿Me tengo que presentar delante de Él como el más pobre y el más pequeño? ¿Lo que va a hacer que tu vida cambie es porque eres el más pobre y el más pequeño? ¿O lo que va a hacer que tu vida cambie es que eres fuerte porque has alcanzado títulos? Quiero colocar dos paralelos aquí. Cuando me acerco, perdón, cuando Dios me permite acercarme a Él, me presento ante Él como el más pobre y el más pequeño? ¿O cuando me acerco a Él y cuando dice Dios que va a haber algo no imaginable y me acerco a Él y le digo yo soy fuerte? ¿Con esto que he alcanzado yo puedo lograrlo todo? Déjeme explicárselo muy bien. No te acercas a Dios siendo el más pobre ni el más pequeño. Y no te acercas a Dios siendo el más fuerte ni el que tiene todos los títulos. Porque sabe lo que dice su palabra y se lo dice a cada hombre que se acerca a Él, no eres tú. Yo estoy contigo. Es que no importa si eres el más pobre. Pero tampoco es tan relevante y no es malo que seas fuerte, que tengas títulos, que hayas alcanzado metas. Tampoco importa. Lo importante de aquí es que dice yo estaré contigo en cada momento. Hermanos, hermanos, nuestra condición, el que tú eres, el quien tú eres, no importa en esta ecuación. Lo que importa aquí es que cambiemos nuestra mente, que le obedezcamos al Rey de los cielos. Y con lo que tienes, mucho, poco, con lo que tienes, con lo que has cambiado hasta ahora. Es que no hubiese gustado haber cambiado más hasta el día de hoy. No importa con lo que tienes hasta el día de hoy. Deja todo. Ey, ey, deja todo. Deja todo. Porque el que te va a llevar hasta el nuevo nivel, no eres tú. No son tu fuerza. No te hagan más fuerte. Porque cada vez que te hacen más fuerte, te alejan más de Dios. Porque es como que no lo necesito. Porque si tienen mucho, ¿para qué necesito a Dios? Pero no, mi confianza no está puesta en lo que he alcanzado. Mi confianza está puesta en Dios. Está puesta en Dios. Y es por eso que Dios está contigo. No, no, no te creas más fuerte. Lo necesitas día a día. Yo necesito acercarme al Señor día a día, cada mañana. Reclamar esas misericordias cada mañana. Ey, todos los días, al igual que tú, también me equivoco. Y tomo decisiones erradas. Pero ¿sabes qué? Me acerco a la fuente nuevamente. Me acerco al Dios que provee todo, que llena todo, que inunda todas las cosas. Y nuevamente, mi mente, mi espíritu, mi corazón tiene que decir, Dios está conmigo. Dios está conmigo. No, no importa lo que pase, no importa lo que viva. Dios está contigo, hermano. Jueces 6, 17, 18, dice. Pero Gedeón respondió, si en verdad cuento con tu favor, yo te ruego que me des una señal clara de que has hablado conmigo. Por favor, no te muevas de aquí hasta que yo vuelva y te presente la ofrenda que tengo para ti. Y el Señor le respondió, esperaré a que vuelvas. Sabes que aquí hay algo que en el versículo 17 se contrapone al 18. Porque después de que él se presenta que es pobre, que es el menor de todos, el más pequeño de todos, le dice, pero muéstrame una señal. Le está colocando una excusa a Dios. Le está colocando ahí, ya, pero si es verdad, quiero que pase algo. Y normalmente nosotros somos así. Si es verdad tu palabra, muéstrame el camino. Si es verdad tu palabra, realízame el contacto. Si es verdad tu palabra, hay unos que son como un poquito más creativos y le dicen, si hoy día sale el sol como a las ocho de la mañana y lo veo, voy a creer que tú me estás mandando a hacer. ¿Sí o no? Y Señor, si pasa esto y si pasa esto otro, en realidad voy a creer tu palabra. La palabra ya fue dada. La palabra ya fue dada. El hombre de Dios ya puso la palabra, esa semilla en nuestro corazón. Pero ¿saben lo que me encanta después? Porque en el versículo siguiente, como que Gedeón yo creo que recapacita y su mente tiene una transformación. Yo ahí veo una transformación de su entendimiento. Porque después de pedirle como esa señal, no, no sigue argumentando la señal, sino que le dice, ¡Ey, ey, ey! Espera, 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 espera. Voy a traer la ofrenda. ¿Qué significa en ese momento que él haya dicho eso? ¿Qué tenía que pasar con Gedeón? A Gedeón le habían encargado ir a salvar, a obtener una guerra para salvar al pueblo de Israel que nuevamente estaba esclavo. Y él decía, yo soy el más pequeño, el más pobre, ¿cómo voy a batallar? ¿Cómo voy a ir a esa guerra? Luego dice, dame una señal, pero luego dice, voy a traer la ofrenda. ¿Y qué significa esto? Que él entendió que la palabra ya estaba dada. Que él entendió que la palabra ya había sido dada por Dios. Porque al traer la ofrenda, lo que estaba diciendo es que necesitaba la bendición de Dios para ir a la batalla. Él ya había decidido que iba a ir a la batalla. En esta mañana, usted tiene que decidir si va a ir a la batalla o no. Dios está contigo. En todo momento, en cada circunstancia. Dios está contigo. ¿Usted va a ir a la batalla? ¿Tiene miedo de ir a la batalla? ¿Tiene miedo? ¿Tiene incerteza de lo que va a venir? ¿Tiene desconfianza del futuro? Si pusimos que había un Dios creador de todo. ¡Ey! ¡Ey! El Dios creador de todo te está diciendo, marcha. Camina. Actívate. Muévete. Anda tu batalla. Esa batalla no la ganas con tus fuerzas. Esa batalla dice, de hecho la palabra del Señor dice que, aunque te enfrentes con un ejército muy gigante, lo vas a vencer como que si fuera un solo hombre que estuviera delante tuyo. ¿Por qué? Porque es Dios el que va contigo. El que va caminando contigo. El que va abriendo el camino. No esperes otra señal más. Puede pasar el piano, por favor. En realidad el que toca el piano. El piano ya está arriba. Dios ya está contigo. Dios ya está contigo. Entonces, ¿qué hago? Me fortalezco, pero me fortalezco con Dios. Digo, sí, una vez más voy a salir a esa batalla. Voy a salir. Es que mi matrimonio se está destruyendo. Es que mis hijos se están yendo. Ey, nuevamente párate en esta batalla. Esta batalla no está perdida. Esta batalla no está perdida, hermano. Tus hijos no están perdidos. Tu matrimonio no está perdido. Porque la batalla es de Dios. Dios está contigo. Y se para como poderoso gigante al lado tuyo. Muy débil en nosotros. No importa. No importa. Capacítate, estudia, desarrollate. Hazlo. Nunca los fundamentes como lo que te va a llevar a alcanzar las cosas en tu vida. No, 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 no. Eso el Señor te ha ayudado para dirigir tus pasos. Para dirigir tu vida. Para encaminarte en un futuro. Pero mi confianza está en el Dios creador. ¡Wow! Un título se compara al Dios creador. Tu empresa se compara al Dios creador. Ey, los problemas que tienes se comparan al Dios creador. Esa es la comparación. Esa es la relevancia de nuestro Dios. Quiero terminar con Génesis 3.12. Porque muchas veces quizás no nos culpamos a nosotros mismos. Y nuestra mente no está solamente diciendo que yo soy el más pequeño. Y aquí hay otra excusa que damos cotidianamente. Y dice, Adán, hablando con Dios. Y dice, y el hombre le responde a Dios. La mujer que me diste por compañera fue quien me dio del árbol y yo comí. A veces le echamos la culpa que está al lado. Muchas veces responsabilizamos de nuestros actos a terceras personas. Y sabes que en esto hay algo más trascendental. Que ahí indirectamente Adán está culpando a Dios. La mujer que tú me diste. Y muchas veces tú y yo hemos responsabilizado a Dios de los actos. De las acciones que nosotros hacemos. Pero aquí yo veo a Adán que está excusándose. Intentando sacarse la responsabilidad. Y endosársela a otra persona. Más encima era su ayuda idónea. Y le dice, ey, que la mujer que me diste. Yo estaba súper bien solito. Pero ahora que tengo a esta mujer me hace puro mal. Habla, Señor. El 13, por favor. Entonces Dios el Señor le dijo a la mujer. ¿Qué es lo que has hecho? Y la mujer dijo. La serpiente me engañó. Ey, no fui yo. La serpiente me engañó. Y yo comí. ¿Y saben qué? Si podría haber quedado escrito. Si le preguntan a la serpiente. La serpiente le echa la culpa a la manzana. Porque hay algo en nosotros. Que hace excusarnos. Y es culparnos. Y decir. No, es que es otro el que tiene la responsabilidad. Pero en esta mañana. El Espíritu Santo. Está hablando a nuestro corazón. A nuestro espíritu. Y nos está diciendo. Ey. No es momento de seguir excusándonos. No es momento de tener más excusas en nuestra vida. Es momento de reconocer. Y decir. Señor yo he pecado. Contra ti he pecado. No he creído en tu palabra. No he creído en tu grandeza. Pero reconozco y me acerco ante ti. Con corazón sincero. Sin nada más que mostrar. Tal como soy Señor. Tú me conoces. Tú me creaste. Tú sabes quién soy. Y no quiero mostrar a dono. No quiero mostrar nada. No quiero echarle la culpa a nadie. Ni mi pasado. Ni donde nací. Ni las circunstancias que he tenido que vivir. Y que esas circunstancias muy difíciles en la vida. Pero no quiero mirar atrás. Y echarle la culpa a otro. No quiero mirar al lado. Y echarle la culpa a otro. Señor reconozco. Que he fallado delante de ti. Me gustaría que. Si usted puede hacerlo. Y cerrar sus ojos en este momento. Y preséntese tal como es delante del Señor. El que quiera acercarse a Dios. Debe creer que Él existe. Y debe acercarse con un corazón sincero. Con un corazón que no oculta nada. Quizás a muchas personas le ocultamos tantas cosas. Que no nos gustaría que supieran de nosotros. Pero cuando me acerco a ti Señor. No quiero excusarme. No quiero decir más que otro. Tiene la culpa por las cosas que me pasan. Si no en esta mañana. Me acerco a ti Señor. Y te pido perdón. Y así como dice su palabra. Él es fiel. Y justo. Hermano. Él es fiel. Y justo. Para perdonar. Él es fiel. Y justo. Para levantarte otra vez. Él es fiel. Y justo. Para sanarte de todas tus heridas. Él es fiel. Y justo. Para rescatarte del hoyo. Y levantarte nuevamente. Él es fiel. Y justo. Cuando me acerco a Él. Sin excusas. Sin decir que el otro. No tiene la culpa. No, no, no. Yo soy el responsable de mi vida. Ey. Tú eres el responsable de tu vida. Sabe. Déjame decirte esto. El Dios de los cielos. El Dios creador. Tiene su mirada puesta en ti. Él te ama tanto. Te perdona. Te restaura. Te restaura. Te hace una nueva criatura en Él. Puede colocarse en pie, por favor. Y así mismo con su corazón rendido. Como si puede levantar sus manos. Nos acercamos a ti, Señor. Vamos a expresarle con sus propias palabras. Con su corazón. Con su espíritu. El que se acerca a Él. Él no lo echa afuera. Él te atrae siempre con lazos de amor a su presencia. Y aunque le digas tu pecado más terrible. O las cosas que no quisieras decir. Él te perdona, hermano. Él te restaura nuevamente. Él tiene mucho amor. Él es amor. Espíritu Santo, muévete, Señor. Llena nuestros corazones con tu presencia, Señor. Espíritu Santo, llena tu casa. Muévete, Señor. Nos acercamos a ti con corazón sincero. Creyendo que tú eres el Señor. Nuestro Dios. Nuestro amado Señor. m Él es el Señor. Gracias.